En la Policía Federal, viajamos contigo. Trabajamos para que las carreteras del país sean más seguras. Te brindaremos todo el apoyo que necesites durante tu viaje. Cuadrantes Carreteros, marca 088, línea de atención del Comisionado Nacional de Seguridad. Viajamos contigo, Policía Federal. Hay mejores maneras de refrescarte. Como un delicioso aguachil estilo Sinaloa, con su michelada. O una sabrosa mojarrita especial. ¿Y qué tal unos camarones a la diabla? En el Mercado Escobedo, local 78 y 79. El malecón. Camarón que se duerme, se lo comen. ¿Sabes qué está pasando en México? Se está moviendo. Hoy ya funcionan 15 mil escuelas de tiempo completo, en las que los estudiantes aprenden materias como computación y música. Además, reciben una alimentación rica y nutritiva. También se han entregado 240 mil computadoras a estudiantes de Colima, Tabasco y Sonora. La meta es que todos los niños de México de quinto y sexto tengan una. Esto es Mover a México. Mover a México. Gobierno de la República. Mover a México. Mover a México. El pecho. El pecho. ¡Muy toma! ¡No! Claro que sí. ¡Claro que sí! ¡Es el poder me quiso ir a tomar! ¡Frey! ¿Por qué? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Misterios revelados! ¡Misterios revelados! Muy buenas noches, bienvenidos a Misterios Revelados Como cada semana me da un gusto saludarle Que nos está acompañando Son las 8 con 19, empezamos un poco tarde Pero bueno, quiero agradecerle por su preferencia Aquí en Misterios Revelados a través de la señal de querétaro.tv.com Tenemos un programa lleno de información Debido a que el día 20 de julio se realizó el Congreso Internacional Del Fenómeno OVNI 2014, allá en el Centro Médico Siglo XXI En la Ciudad de México, Distrito Federal Un evento organizado por el Grupo Volívolo Y que bueno, pues estuvo encabezado, estuvo apadrinado Por el periodista e investigador, mi amigo Johanan Díaz Vargas A quien le quiero agradecer por todas las atenciones Y las facilidades prestadas con el equipo de Misterios Revelados Para poder realizar un reportaje Y bueno, las entrevistas pertinentes durante todo el evento Sobre todo también agradecer a mi amigo Miguel Ángel Domínguez De Comunidad Gaia Por la invitación a este magno evento Que bueno, pues conjuntó a todo un gran equipo de investigadores Tanto de fenómenos paranormales Como del fenómeno OVNI extraterrestre Y que bueno, pues sin duda Vamos a estarle presentando a lo largo de dos o tres programas Incluyendo este Pues los resultados de lo que fue el Congreso Internacional del Fenómeno OVNI Posteriormente les presentaremos también lo que fue la entrevista Con el contactado peruano Sixto Paz Wells A quien tuve la oportunidad de entrevistar en ese evento Y quien nos compartió, bueno, pues interesantes testimonios De lo que se vivió el día 19 de julio Allá en Teotihuacán En la zona arqueológica de Teotihuacán Ya que bueno, pues fueron un grupo de personas A realizar una investigación Más que nada una meditación grupal Esto con la intención de entrar en contacto Con supuestos seres extraterrestres Y las evidencias son impactantes En este programa, esta noche Les voy a mostrar uno de esos videos Que fue grabado ahí en esa zona arqueológica Y que Sixto Paz Wells Bueno, pues no es el que interviene directamente en esto Sino a decir de él, bueno, pues la vibración Que generan todas estas personas Son las que son el detonante Perdón, es el detonante de Pues de que la presencia OVNI extraterrestre Este presente en el lugar Y en el momento indicado Lo cual me parece pues una aportación muy acertada Debido que pues es lo que vamos a tratar también De hacer nosotros en Misterios Revelados Con la vigilancia OVNI Que vamos a realizar en Peña de Bernal En un lugar mágico En el que los avistamientos están a la orden del día Cambiamos la fecha 15 días después Estaba programada para el 30 Venera 29, 30 y 31 de agosto Pero la cambiamos para 15 días después Próximamente no se pierda Ahí en mi muro, en mi Facebook Bueno, pues toda la información Del día, el costo, los teléfonos Y donde puede usted inscribirse Para que esté al pendiente Bueno, pues de esta información Y si usted quiere hacer contacto con nosotros A través de las redes sociales Lo invito a que me sigan En Misterios Revelados En el Facebook Es Misterios Revelados También esa es la, bueno La fanpage Lo que es mi face personal Es Yo Soy Eduardo Escoto Ahí lo está viendo usted En este momento en su monitor Para que nos regale su like En Misterios Revelados Tenemos también una cuenta en Twitter Que es Eduardo Escoto Con doble S Eduardo Escoto Con doble S Un correo electrónico Misterios Guión Bajo Revelados Arroba Yahoo Punto Com Punto MX Y una cuenta en Skype Que no la ve usted ahí Pero se la voy a mencionar Es Eduardo Punto Escoto Uno Esto por si usted tiene Pues algún relato Que haya vivido Con el mundo de lo sobrenatural Lo puede hacer a través De nuestras redes sociales Vamos a ir a un corte Aquí en Querétaro TV.com Para regresar Con la primera información A cargo del Vigilante del Cielo El investigador Fernando Lucero Que nos va a presentar Una extraña identidad Que fue captada En los cielos de Estados Unidos Y para lo cual Bueno pues quiero agradecerle A este investigador Vamos a ir a un corte Y regresamos con más A Misterios Revelados No le cambie Está usted A través de Querétaro TV.com México se está moviendo Con la nueva autopista Mazatlán-Durango Una de las obras Más asombrosas De Latinoamérica Reduce más de 4 horas El tiempo de recorrido Además conecta El Golfo con el Pacífico Comunicando al corredor económico No, no, creo que me llega La señal de Y eso no es todo Se han construido Más de 450 kilómetros De autopistas y carreteras Y se han modernizado 2.200 más Esto Ok, gracias Mover a México Mover a México Gobierno de la República Después de organizar elecciones Con legalidad y certezco Garantizar la competencia equitativa Y déjame nada más Tomar una hoja que traigo aquí Con un salamento choro La reciente reforma Político-electoral Nos fortalece Hoy Evolucionamos Y somos el Instituto Nacional Electoral Perú enano Con la misión de consolidar Los procesos electorales En todo el país Súmate Y participa Para lograr el México Que todos queremos Instituto Nacional Electoral INE Hay mejores maneras De refrescarte Estamos en la 1 Con un calzoso guachile Estilo Sinaloa Con su mochelada O una sabrosa Mojarrita especial Y quítale unos camarones A la diabla En el mercado Escobedo Local 78 Y 79 El malecón Camarón que se duerme Se lo come Ajá Ya no dice coproducciones Ok El orgullo de ese propensi Nace y vive En lo más profundo Del corazón O sea, la clave ¿Está allá arriba? Sí, la clave Ah, ok Ok ¿Y qué infinito mes? Que se llegue más fuerte Hoy te has tenido un buen salido Todos, pero Hay uno que es 1781 Y otro que es D19F De tu pueblo Tu pueblo mágico Jalpan de mi corazón Vale Sale, vale Entonces me vengo Un choro mareador Un choro mareador Descarbante ¡Suscríbete al canal! Gracias por continuar con nosotros en Misterios Revelados, cuando son las 8 de la noche con 27 minutos, tiempo del centro de México. Y quiero comentarles que durante lo que fue el Congreso Internacional del Fenómeno OVNI que se realizó allá en la Ciudad de México, bueno, pues el investigador Víctor Quesada está organizando un interesante diplomado que se va a llevar a cabo en la Universidad Cux. Así es, Universidad Cux, ahí se lo muestro, Universidad Cux. Esto está ubicada en la Avenida Cuauhtémoc, número 60, en la Colonia Doctores, en la Ciudad de México, a dos cuadras del Metro Cuauhtémoc y a una cuadra del Metrobús Cuauhtémoc. Esto inicia el día 6 de septiembre, este diplomado en Parapsicología y Fenómenos Paranormales, lo cual a mí me parece una estupenda opción porque ya estaríamos realizando un estudio, por así decirlo, en el que los investigadores que se dedican a estos temas de los fenómenos paranormales, el fenómeno OVNI extraterrestre, van a tener la oportunidad de tener un documento oficial por parte de una universidad, en este caso la Universidad Cux. Les comento, aquí el flyer de lo que es el díptico de este diplomado, dice, los fenómenos paranormales han despertado el interés de un gran público que busca la verdad. Prueba de ello, son la gran cantidad de programas, series y películas sobre el tema. No se tienen suficientes cuadros de investigadores especializados que le den seguimiento a la gran cantidad de casos que surgen diariamente. Este diplomado surge como una respuesta a esta necesidad de investigación seria y fundamentada sobre estos fenómenos. El módulo 1 va a tener lo que es Parapsicología e Investigación de Fenómenos Paranormales, el módulo 2 va a tener, perdón, estamos revisando aquí la información, entonces para poderla tener bien correcta, es el módulo 2 tiene física cuántica y poder de la mente, lo que es el módulo 3 es la Investigación de Fantasmas y Actividad Paranormal, después viene el módulo 4, que es Investigación del Fenómeno OVNI, después viene lo que es la, como dice aquí, es el desarrollo, módulo 5, Desarrollo de Cápsulas de Investigación Paranormal para Programas de Radio, el módulo 6 contiene lo que es Desarrollo de Cápsulas de Investigación Paranormal para Programas de TV, esta información la voy a estar colocando en lo que es la página que usted está viendo en este momento en su pantalla y va a ser importante porque de esta manera vamos a poder comprobar pues que usted puede tener esta información y que puede tener acceso a lo que es el diplomado, le recuerdo que comienza el día 6 de septiembre, ahí están viendo ustedes Misteros Revelados, regálenos su like en el face personal que es Yo Soy Eduardo Escoto, háganme llegar sus inbox si están interesados en este diplomado, al finalizar lo que es la, pues este diplomado contará con el apoyo de investigadores del programa de Tercer Milenio, los mejores alumnos tendrán participación con una cápsula en programas de TV e Internet, la duración de este diplomado es de 6 meses, con 6 módulos de 16 horas y el costo es de 1.500 por módulo, así también como un costo de inscripción por módulo de 500 pesos, el total de horas del diplomado son 96 horas, le recuerdo que si usted toma este diplomado, pues va a salir con este documento oficial que le va a avalar que usted es un investigador de fenómenos paranormales o un investigador del fenómeno OVNI extraterrestre, el horario va a ser sabatino de 9 de la mañana a 2 de la tarde y el receso de 11 a 12 para iniciar estas clases, pues se va a requerir de por lo menos 20 alumnos, esto por algunas cuestiones que pone como requisitos la universidad. Estábamos un poquito aquí desconectados de las redes sociales, pero si usted tiene algún comentario, alguna sugerencia, más adelante lo que le voy a mostrar está bastante interesante, no me va a dejar mentir nuestro director Cano Orozco, ya que le mostré una de estas enigmáticas piedras que fueron encontradas en Ojuelos, Jalisco, que son de una aparente presencia extraterrestre que estaría haciendo contacto con lo que es los seres de las estrellas, con la raza de los aztecas o los mexicas, y que es una piedra bastante interesante, vamos a ver si se la puedo mostrar de una vez, a ver si me apoya allá Cano en cabina, es esta piedra, la enfocamos a la cámara, a la 2 Cano, ¿te parece bien? A la 2, ahí estamos en la cámara 2, ahí la estamos mostrando en la cámara 2, es una piedra bastante pequeñita y no tan perfecta como otras que se han encontrado, sin embargo, si usted la mira de frente, se va a dar cuenta que pues tiene una evidente cara de un rostro extraterrestre, ahí tiene un ojo, vamos a darle un poquito vuelta, ya me pasé, ahí está, ahí la está viendo usted, completamente el rostro extraterrestre, aparentemente de un ser gris, y que bueno, pues ahora está para investigación, aquí en Misterios Revelados, la vamos a mandarse a unos estudios, pues para que nos digan realmente, si se trata de una pieza genuina, que sea una pieza arqueológica, y que nos digan, pues más o menos en qué edad podría estar datada esta fecha, y quiero agradecer a las personas que se han ido sumando, a través de las redes sociales, un saludo muy especial, para Roberto Arancibia, que es un amigo de allá de Chile, que nos ha hecho llegar información crucial, acerca de lo que es el caso Friendship, también, ah, le comento que estuve entrevistando a Ernesto de la Fuente, este principal testigo de este caso, del caso Friendship, y lo que tiene que compartirnos próximamente, pues está muy muy interesante, también un saludo muy especial, para el investigador Leobardo Peña, un investigador y contactado, por seres extraterrestres e intraterrestres, un saludo también muy especial, para Rodrigo Castro, el cat o el gato, así lo conocemos aquí en Querétaro, para Nayeli Flores, para Carlos Briones Escobar, que ahorita les vamos a mostrar un video, precisamente de Carlos Briones, para Emma Paz, para Mónica Barrantes, en Guadalajara, para Brenda Nena Hermosa, y su familia, allá en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, un saludo también para todos ellos, vamos a ir a esta nota, que quiero agradecerle precisamente, al vigilante del cielo, Fernando Lucero, porque nos hizo llegar una interesante información, que usted no puede perderse, que solamente la va a ver aquí, en Misterios Revelados, vamos a esta investigación, de Fernando Lucero, y regresamos con más, no le cambie. Buenas noches Eduardo, buenas noches amigos de Misterios Revelados, mi nombre es Fernando Lucero, soy vigilante del cielo, y esta noche les tengo un video excepcional, nos lo manda nuestro amigo Ricardo Magaña, del estado de California, Estados Unidos, se trata de una entidad, que se desplaza muy lentamente, a baja altura, esta entidad, nunca pierde su verticalidad, y parece no ser desplazada, por el viento, está muy interesante, espero les guste. En Antioque, California, el área de la bahía de San Francisco, en la región del este, por la costa delta, de los ríos Sacramento, y San Joaquín, una de las ciudades, con mayor antigüedad de California, fue posible, videograbar este objeto, esta entidad, que se desplazaba, a baja altura, parecía no perder su verticalidad, su brillantez era notable, y parecía no ser desplazada, por el viento, este video, fue grabado, el 4 de septiembre, del 2013, alrededor de las 12 horas, por nuestro amigo, Ricardo Magaña, esta entidad, parece desplazarse, con una brillantez, luminosidad propia, a baja altura, no parece ser impulsada, por el viento, pues las hojas de los árboles, están inmóviles, esto nos da clara referencia, del desplazamiento, de esta entidad, con forma muy extraña, pareciera un humanoide, podemos utilizar, como puntos de referencia, los cables del tendido eléctrico, algunos árboles, e inclusive algunas estrellas, que se aprecian en el cielo, aun cuando esta entidad, pasa detrás del árbol, nuestro testigo, queda en espera de su salida, para poder captar, esta entidad, así como su desplazamiento, su vuelo, su luminosidad, y su comportamiento, a nuestro testigo, no le queda la menor duda, que se trata de un objeto volador, no identificado, pues si amigos, muy interesante este video, información que nos compartes, de este interesante avistamiento, pues de un ser, al parecer, al parecer, pues inteligente, que va volando, en los cielos de Estados Unidos, una evidencia, impactante, que sin duda, solamente usted, pudo ver aquí, de la mano de Fernando Lucero, y bueno, quiero comentarles, que hay un caso muy interesante, en la ciudad de San Luis Potosí, el cual me compartió, el investigador Rubén Manrique, que bueno, pues habla, de la presencia, de unos extraños seres, que están interviniendo, o interfiriendo, en las señales de radio, de algunos traileros, en las carreteras de San Luis Potosí, lo cual se me hace, pues bastante interesante, porque me recuerda mucho, al caso Friendship, ocurrido en Chile, en el que supuestos seres extraterrestres, habrían hecho contacto, con habitantes de Santiago de Chile, a través de la radio civil, de la radio civil, de 11 metros, de la banda civil de 11 metros, y que está sucediendo, ahora en San Luis Potosí, extraños testimonios, que nos compartieron, a través de YouTube, de estos traileros, que han encontrado, cosas muy raras, en lo que es las transmisiones de radio, y que sin duda, les vamos a dar a conocer, en este momento, así que lo invitamos, a que conozca esta información, y regresamos con más, recuerdo, hacerme llegar sus comentarios, a través de mi Facebook, yo soy Eduardo Escoto, aquí estamos conectados, por si tiene alguna pregunta, alguna sugerencia, bueno, pues la puedo responder, aquí al aire, vamos con esta cápsula, de este testimonio, de los traileros, y regresamos con más, a Misteros Revelados, de los traileros, y regresamos con más, a través de mi Facebook, de los traileros, y regresamos con más, a través de mi Facebook, de los traileros, de los traileros, de los traileros, y regresamos con más, y regresamos con más, a través de mi Facebook, Como que se oyen voces extrañas, en el auto estéreo, es lo mismo. A ver, ¿lo puede poner? A ver si lo escuchamos. Ahí no se oye, ¿no? No, es como si fuera de repente, o sea, uno no sabe ni a qué hora ni nada, no más. Como si fueran interferencias, como voces, como... ¡Oy, oy, oy, oy! ¿Oy, oy, 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 oye? ¿Se oye? Una voz ahí. Ajá. ¿Oy? ¿Así es? ¿Así? ¿Así? ¿Qué es ese sonido? ¿Lo he escuchado anteriormente? Sí, se ha oído en la interferencia acá en el radio de nosotros, del CIVI. Se ha oído varias veces, ¿sabes? ¿Y sabe a qué se deberá? No, no, pues de repente en la interferencia no sé a qué se deberá. Así sí, sí voy a los cines. Exactamente, es el que entra la interferencia. Ese es... ¿Ya está otra vez el sonido? Sí, desde acá, acá. Yo lo... Unos piantos aquí cerca, se empezó ahí la interferencia nocibe del portón, con todos los radios. Así se oído. Empezó ahí. De ese modo, ese ritmo. Pues, interesantes testimonios de estas personas, conductores del tráiler, en la carretera. Nos dice Gabriel Gómez, no puedes cantar al aire. Dice, la de Pudí Pudí. Pues no, no estaba cantando yo. También Cano y yo caímos en lo mismo, ¿verdad Cano? Pero no, 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 no estaba cantando yo, ¿eh? Era la persona que manejaba el tráiler. Pero gracias, gracias Gabriel Gómez. Bueno, pues antes de ir a lo siguiente, que es ya la presentación de lo que son los avistamientos que se realizaron, que se pudieron captar en la Ciudad de México, tanto en la Basílica de Guadalupe, como en la zona arqueológica de Teotihuacán, con el contactado Sixto Paz Wells. Queremos ir a un corte, vamos a ir a un corte comercial, un corte aquí en queretarotv.com, les invito a comentarme a través de las redes sociales, esto para que usted, bueno, pues tenga acceso a toda la información y estemos en continua comunicación a través de esta maravillosa herramienta como lo es en Internet. Usted nos ve por Internet y acá le contestamos también por Internet. Así que vamos a ir a un corte aquí en queretarotv.com y regresamos con más. México se está moviendo, con la nueva autopista Mazatlán-Durango, una de las obras más asombrosas de Latinoamérica. Reduce en más de cuatro horas el tiempo de recorrido. Además conecta al Golfo con el Pacífico, comunicando al corredor económico del norte del país. Y eso no es todo, se han construido más de 450 kilómetros de autopistas y carreteras y se han modernizado 2.200 más. Esto es Mover a México. Mover a México. Gobierno de la República. Después de organizar elecciones con legalidad y certeza, garantizar la competencia equitativa y dar a los ciudadanos su credencial para votar, la reciente reforma político-electoral nos fortalece. Hoy evolucionamos y somos el Instituto Nacional Electoral con la misión de consolidar los procesos electorales en todo el país. Súmate y participa para lograr el México que todos queremos. Instituto Nacional Electoral. INE Hay mejores maneras de refrescarte. Como un delicioso aguachil estilo Sinaloa, con su michelada. O una sabrosa mojarrita especial. Y quítale unos camarones a la diabla. En el Mercado Escobedo, local 78 y 79. El malecón. Camarón que se duerme, se lo comen. El orgullo de ser jalpense nace y vive en lo más profundo del corazón. Siente Jalpan, vive tu pueblo, tu pueblo mágico. Jalpan de mi corazón. 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 Gracias por continuar con nosotros en Misterios Revelados a través de QuerétaroTV.com Tenemos saludos de las redes sociales de Rocío García Dice Lalo, es un gran saludo, ya empezó mi programa favorito, Misterios Revelados Un gran abrazo para ti y tu excelente equipo Muchas gracias Rocío Aguilar por tus saludos, por tus comentarios Y desde luego un saludo y un gran abrazo también para ti y para todas las personas que nos ven aquí en QuerétaroTV.com También tenemos más saludos para Mina Vire a la Ciudad de México, para Claudia Albarrán, para Graciela Echeverría Híjole, a ver si no se enoja conmigo a Graciela Echeverría Pero bueno, Graciela Echeverría se va, es una amiga mía, se fue el día de hoy, 31 de julio, a los Crop Circles allá en Inglaterra Va a haber sorpresas cuando ella regrese, así que no se lo pierda próximamente, no le voy a decir más Porque si no, nos metemos en una bronca, pero bueno, próximamente no se lo pierda Un saludo también para Alma Pastrano, también para Avitrejo, para José Hilario Martínez y para Aida GT Así está, Aida GT en Facebook Pues un saludo para todos ellos, gracias por seguirnos aquí en Misterios Revelados como cada 8 días Jueves, 8 de la noche, Tiempo del Centro de México, en QuerétaroTV.com También un saludo muy especial para Guadalupe Cristerna Ella es de Culiacán, Sinaloa, pero anda de vacaciones en la Ciudad de México Un saludo también para Erika, ahorita les digo cómo es el apellido, perdón, todo muy malo Es Erika Viviana Legaria, también un saludo para ella Ah, y un saludo antes de que se me pase, para mi querida abuelita, la abuela Belia Padilla Estuve con ella en este lugar mágico Peña de Bernal, realizando pues un taller Acudí a un taller de bioprogramación chamánica con la abuela Belia Padilla Un taller padrísimo que usted no puede perderse Ella da este taller tanto fuera de, ella es de la ciudad de Guadalajara Pero tanto fuera de la ciudad de Guadalajara como en la ciudad de Guadalajara Tiene lo que es los talleres de chamanismo Chamanismo en dos años, así lo tituló la abuela Belia Padilla Y bueno, por qué no invitarlos a que le regalen un like en su Facebook Aparece como Abuela Belia Padilla, les recuerdo, Abuela Belia Padilla En donde va a estar compartiendo pues también información importante Acerca de lo que es las culturas ancestrales, acerca de lo que es el chamanismo Y de algunas otras cosas muy muy interesantes que ya estaré compartiendo con ella Con ustedes, perdón, la abuela Belia Padilla Bueno, pues un gran abrazo hasta la ciudad de Guadalajara En el bello estado de Jalisco Y pues quiero comentarles que el 19 de julio, 19, 20 y 21 de julio Hubo avistamientos OVNI muy importantes en nuestro país Específicamente en lo que es la Ciudad de México, Distrito Federal Así también como en el Estado de México Estos avistamientos fueron captados pues por el Vigilante del Cielo Uno de ellos, bueno, uno de estos avistamientos por el Vigilante del Cielo Carlos Briones, a quien vamos a ver en este momento este material Y posteriormente les presentaré lo que es el video Que fue grabado en la zona arqueológica de Teotihuacán De uno de estos objetos En futuros programas les voy a mostrar los demás De estos objetos que fueron grabados ahí Cuando se estaba realizando una importante pues labor de meditación En la zona arqueológica de Teotihuacán Vamos a este video del Vigilante del Cielo, Carlos Briones Y regresamos con más, no le cambie No le quedo, ¿verdad? Le va a la orillita No le quedo, no le quedo, no le quedo No le quedo, no le quedo, no le quedo No le quedo, no le quedo, no le quedo No le quedo, no le quedo, no le quedo No le quedo, no le quedo Mateo, enséñame las dientes Pero ahorita me vamos a mostrar para donde Si Mateo, Mateo ¿Donde? ¡Gracias! 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 ¡Magia! Debería por el calor y la presión, la aire. De hecho ya se hace frío. Pues sigue rienda, ¿verdad? ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Sos trabajadores de Vicente? muéllelo para que sienta tu pie pues estaba allá este es otro de repente las nubes de repente destellan colores plateados lo cual bueno pues se me hace es un video interesante porque hay puntos de referencia como las nubes, ese edificio en color yo lo veo color cremita no se si estoy de altónico pero hay también cableado de anulado público y sin embargo el objeto pues siempre estuvo presente ahí esto está interesante porque también, esto fue el día 19 y 21 de julio si es así, bueno pues que Carlos Briones nos corrija pero el video fueron tres días fueron 19, 20 y 21 de julio en donde los avistamientos del fenómeno OVNI eso ahí está, la fecha 19 de julio en el Zócalo en donde los avistamientos del fenómeno OVNI extraterrestre estuvieron pues muy presentes en esos tres días si es coincidencia o no es coincidencia con la visita de Sixto Paz Wells no lo sé no me atrevería a decir lo que fue pues porque haya estado él aquí o que no haya estado a pesar de que bueno pues somos buenos amigos sin embargo bueno pues tenemos que ser un poco más serios y objetivos con esto porque es algo pues es un tema bastante interesante y precisamente este mismo fenómeno se repetiría en Teotihuacán el día 19 de julio fue el mismo día o sea el mismo día aproximadamente a la misma hora en lugares completamente distantes se pudo apreciar un video se pudo grabar un video de unos objetos que estuvieron ahí presentes les vamos a mostrar la primera parte en esta emisión y en futuras emisiones les estaremos mostrando las demás porque realmente están impactantes esas imágenes y aún están en proceso pues de análisis para saber si se pudo haber tratado de un globo o de algún artefacto que sea conocido y ya después poder determinar si era un objeto volador no identificado vamos a ver si podemos ver este video de Teotihuacán con la visita de Sixto Paz Wells y ponga mucha atención al audio porque las personas pues se emocionaron realmente al poder ver a este objeto volador no identificado vamos a este video en color oscuro que se mantiene pues volando lo cual de repente hace movimientos muy muy inteligentes y lleva una trayectoria lo cual a mí me indica pues que efectivamente no se puede tratar de un globo o de un avión o de algo así y esto fue pues visto por más de 30 personas tanto del grupo de Sixto Paz Wells como otras personas que se encontraban en la zona arqueológica pues visitando estas ruinas y que fueron testigos los testigos principales más que Sixto Paz Wells pues ellos fueron los testigos principales de este avistamiento que duró varios minutos ahí lo estamos viendo puntos de referencia otra vez de nuevo las nubes y coincidiría la hora más o menos en la que bueno pues se vio en el Zócalo de la Ciudad de México el otro objeto en color plateado que estaba destellando y que muy probablemente es porque le estaba pegando la luz del sol en la parte de arriba y estaba pues emitiendo este destello y durante el Congreso Internacional del Fenómeno OVNI se plantearon algunas cosas importantes como nuevas pautas a seguir en la investigación de este fenómeno del fenómeno OVNI extraterrestre ahí estamos viendo de nuevo el video sí es impactante impactante este video y bueno pues una de las cosas que se hizo propuesta en lo que es el Congreso Internacional del Fenómeno OVNI es el de establecer como puntos de investigación no solamente ahora la tecnología la aplicación de la tecnología como lo puede ser las cámaras de espectro infrarrojo las cámaras de visión nocturna el Yukon Ranger que amplifica aproximadamente 50 mil veces la luz y otras aplicaciones tecnológicas como lo es esta aplicación que se pone en el iPad que es el Space Jam Pro esta aplicación bueno te dice si se trata de un avión una avioneta un helicóptero o bien se trata de un satélite artificial creado por el ser humano te dice que trayectoria lleva de que manufactura es y para que está hecho y cual es la trayectoria en tiempo real quitando toda esa tecnología se planteó la posibilidad de sumar bueno pues ahora lo espiritual la vibración elevar una alta frecuencia vibratoria para poder entrar en contacto con estas inteligencias y de esta manera experimentar que es uno de los principales objetivos pues de un investigador de fenómeno ovni así también como de un parapsicólogo de una persona que se dedica a investigar fenómenos paranormales es la de experimentar para poder tratar de determinar si con algunas cosas pueden darse estos fenómenos o no entonces esto es importante ya hicimos en algunas vigilancias ovni en el volcán Popocatépetl con el equipo de tercer milenio así también como en el valle sagrado de Poztlán pues una mezcla también de tecnología que serían las cámaras cámaras fotográficas y cámaras de video así también como elevar la frecuencia vibratoria a través de algunos instrumentos como los platillos tibetanos conocidos como tinshas o de la frecuencia 741 que eleva precisamente esa frecuencia vibratoria y los resultados son espectaculares entonces consideramos que esto que se planteó en el Congreso Internacional del Fenómeno OVNI pues fue importante para poder determinar nuevas estrategias en la investigación de estos fenómenos y precisamente allá en el Congreso Internacional del Fenómeno OVNI en donde vamos a mostrar qué pasó en la primera parte pues de este congreso en futuras emisiones le estaremos mostrando más es la conferencia parte de lo que fue la conferencia de mi amigo el maestro Miguel Ángel Domínguez de Comunidad Gaya es parte de la conferencia y al finalizar esa conferencia bueno pues lo entrevistamos y la entrevista la traemos solamente aquí en Misterios Revelados para todos ustedes que nos siguen como cada ocho días vamos a esta entrevista con Miguel Ángel Domínguez vamos a ver a conocer los detalles de su conferencia y regresamos para los comentarios finales aquí en Misterios Revelados el encuentro cercano del quinto tipo comprende aquellos definidos como contactados es decir que existe una relación voluntaria y a sabiendas por parte de los supuestos ocupantes de los ovnis con los humanos bueno siguiente diapositiva por favor pero ríjense esto es muy interesante si existe un protocolo científico diseñado por este académico el doctor Harley Rocklish es un caso resaltable en la historia oficial de la investigación científica de los ovnis el doctor Harley emprendió una investigación de 7 años en donde su informe marcaría un hito en la investigación sobre los ovnis él nos pudo demostrar que si puede existir una manera científica de observar a los ovnis en su propio terreno ahí digamos avanza más allá de Jaime es decir los ovnis ciertamente no se puede trasladar al laboratorio pero si el investigador puede trasladarse en donde estos objetos se aparecen todo comenzó en 1973 cuando en calidad de profesor de física en la universidad de Missouri enfrentó un intrigante reto como científico cerca de la ciudad de Piedmont en Missouri varios testigos habían visto en numerosas ocasiones unas luces peculiares que parecían el vivir cualquier investigación empezó a ver una oleada con un tepoz plan allá en Missouri ¿qué hizo este doctor? vamos a ver siguiente diapositiva ¿qué será eso? ¿qué es? ¿qué es? y si lo vemos con un tarrojo y si analizamos la composición que entra de esto siguiente ¿no saben qué es todavía? un brazo siguiente ¿todavía no? un hermano un ojo ah, es ser el ojo de Dios que me está viendo mire pretender descubrir el significado de este misterio que se busca los cielos analizando genéticamente los restos ¿verdad? que dejan el terreno ver las modificaciones genéticas de las plantas abocadas cuánto pesa el pelo de ángel que aparece en los árboles bueno es como pretender comprender qué es esto vamos a ver la siguiente es como pretender qué es la belleza de la queoconda analizando la composición química de las culturas nunca lo vas a entender nunca jamás el fenómeno ovni es un rompecabezas de proporciones cósmicas tremendas y quizás sea para mí asumir y quizás me fijó el principal mensaje del fenómeno es precisamente que suceda una ruptura total de nuestros moldes antiguos de pensamiento para poder penetrar el fenómeno ovni en toda su profundidad el uso de la razón es necesario pero esta debe de elevarse a una siguiente octava a una visión a una mirada transracional no irracional no irracional transracional nuestros hemisferios cerebrales deben de unirse en una mente integral polográfica capaz de penetrar el mensaje por eso por eso esta ponencia quiere proponer un nuevo paradigma de investigación de cambio donde la ciencia y la espiritualidad puedan fusionarse e infectar al mar esta rotina un nuevo método de investigación no solo interdisciplinario sino también holístico y místico siguiente la experiencia ovni es una ventana a un universo multidimensional al margen del conocimiento científico actual y parece ser siguiente diapositiva bueno aquí vamos a explicarles ya cuál es nuestra propuesta sin desdeñar que quede muy claro sin desdeñar los protocolos científicos de observación queremos añadir dos elementos nuevos vamos a crear un nuevo marco teórico y referencial que incluya los últimos descubrimientos de la física cuántica y dos siguiente retomar con una mirada abierta y crítica escuchar escuchar lo que nos dice por un lado la tradición folclórica y hermética de estos parece ser seres reinos y entidades espirituales que parece ser nos han acompañado toda la historia de la humanidad ha estado con nosotros este fenómeno el problema de los racionalistas es que desdeñan con cierto desprecio esta serie de conocimientos ancestrales y chamánicos por considerarlos irracionales absurdos y no académicos perdiendo una fuente de información muy valiosa que nos podría realmente ayudar a penetrar el fenómeno siguiente por ejemplo el fenómeno de los círculos de los campos de cereal que muchos son de chocolate pero hay ciertas características de algunos de estos que nos hacen pensar que al menos son un misterio pero este fenómeno por ejemplo es muy antiguo siguiente diapositiva por ejemplo el registro más antiguo de un círculo en un cultivo se encuentra en Inglaterra en un folleto publicado el 22 de agosto de 1678 con el nombre de Maui de Maui Indebio el diablo cosechador siguiente clip hay un dibujo hecho por la narración del testigo siguiente clip que muestra que muestra a lo que en esa época le nombraban demonio cortando un gran círculo en el cultivo también la tradición folclórica de Gran Bretaña le llamaban nido de hadas el agricultor dio testimonio para ese artículo diciendo que él mismo había visto al diablo cegando el trigo dejando un círculo y que le tuvo que pagar un salario por hacerlo todas estas afirmaciones claro que causan hilaridad es serurisismo incredulidad hasta desprecio sin embargo les voy a contar una experiencia pos que yo mismo tuve y no bueno al menos Víctor que estaba Víctor que estaba Víctor que estaba Víctor que estaba ahí no recuerdo creo que fue a principios del 2000 y tantos decidí organizar pues una excursión a uno de los cerros de Tepoztlán que normalmente digamos Víctor que estaba y yo porque también me invita a ir a sus investigaciones de campo yo organizé una Víctor me decía que estaba investigando la posibilidad de de un portal bueno entonces fuimos un grupo de personas que supuestamente era pequitcomiteno pero siempre pasa que se va corriendo el chisle pues éramos como veintitantas personas que íbamos a ir al cerro ese es un sábado ¿no? un miércoles el miércoles antes del sábado llega a mi escuela a mi centro un doctor no voy a decir el nombre por respetar su anonimato llega un doctor al centro Gaya me dice oye yo quería conocerte porque leí un artículo tuyo y quería conocer tu lugar así llegó le dije muchas gracias le mostré el lugar el centro le dije ah me dice fíjate que yo diseño unos aparatos que se le llaman radiónicos y con esto trato a mis pacientes le dije mira me gustaría corresponder tu visita y me gustaría conocer también tu lugar donde trabajas y me muestras los aparatos si como no con mucho gusto fui ese jueves al día siguiente a su consultorio me mostró unos aparatos muy al estilo Oz que tenían esa rueda de teléfono me comunico con la frecuencia y así así y ya en la plática ahora sí que suelta el chisme y me dice mira la verdad es que yo soy contactado desde niño a mí me informan cómo hacer esos aparatos yo los solía contactar ahí en el parque donde está el monumento Álvaro Obregón ahí empezaron los contactos cuando era niño le hablé de Tepoztlán me dijo yo he ido a varias veces a Tepoztlán claro que existen puertas dimensionales y portales y a poco sí y le dije este sábado vamos a ir vamos a tener una excursión ¿te gustaría ir? y dice sí claro que sí estas aparentes coincidencias ahora quien quien ha entrado a este fenómeno que ha querido comprender las leyes que rigen el factor 2 sabemos que se llama sincronisidad el investigador debe de tener una nueva mente siguiente una mente hologrática e integrada e integrada en sus dos hemisferios siguiente clic siguiente el investigador de este tipo de temas no debe de renunciar a la lógica debe de saber moverse en ella usar la razón debe de saber medir aquello que es vulnerable medible quizá sea necesario medir distancias tiempos velocidades dentro de la lógica de la causa y del efecto pero el investigador también debe de ser capaz de manejarse con la intuición la sensibilidad y poder hacerse sensible a lo sutil intangible e invisible y también comprender el fenómeno la sincronicidad y la espontaneidad que el fenómeno tiene como factor o mágico de tiempo las herramientas que podemos ya usar las han nombrado ya algunas veces aquí ya podemos usar cámaras de espectro infrarrojo que logra ver cosas que el ojo no ve podemos usar también cámaras de visión nocturna que amplifican la luz hasta 50 mil veces es decir ya podemos hacer visible ya podemos ganarle un poco de terreno hasta todos antes se escondían es más podían estar arriba de nosotros y nosotros no darnos cuenta ellos pueden hacerse visible y si están 10 personas junto a ti 2 y no a la niña no 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 discusiones de las que hablaste, en cuanto a que se tiene que conjuntar la espiritualidad con las nuevas técnicas de investigación del fenómeno. No sé, yo pienso que de un tiempo para acá, desde muy pequeño, yo veía que las cosas estaban como rotas y separadas, y que parte de la ideología que nos enseñan es ver las cosas de forma separada. Por un lado están los materialistas que te alegan que la verdad, la verdad, la verdad, la materia, y que todo lo demás son proyecciones ideológicas, religiosas o pseudo-místicas. Y por otro lado los místicos que alegan que la verdad está en el espíritu, entonces yo decía, bueno, porque se están peleando todos. Yo tuve esa inquietud de querer conciliar la materia con la energía, el cuerpo con el espíritu, la sexualidad con la religiosidad, y obviamente el fenómeno ovni se puede conjugar la ciencia y el misticismo y la escritura con nosotros. Yo veo esas condiciones. Oye Miguel, ¿algún mensaje que puedas dirigir a las personas que nos ven en estos momentos? ¿Sobre qué quieres que diga un mensaje? ¿Qué te gustaría que diga? ¿Lo que te nazca en tu corazón? Bueno, pues amigos de Misterios Revelados, yo soy Miguel Ángel Domínguez, soy alguien que quiere solamente conocerse a sí mismo, quiere conocer su universo que habita, y esto me ha llevado a una aventura en donde me he dado cuenta que necesito despertar de un sueño, abrir mi corazón, y bueno, me he dedicado de unos años para acá a compartir lo que he descubierto en el camino, con todo mi cariño a quienes de buena voluntad se puedan acercar con nosotros. Yo soy director de Comunidad Gaia, un centro de desarrollo de la conciencia. Quienes quieran conocer un poco más lo que hacemos, pueden entrar, si me permites, www.centrogaya.com. Ahí se van a encontrar nuestros planes de estudio, donde hacemos énfasis tanto en el uso de la razón, como en el uso de nuestra intuición espiritual. ¿En las redes sociales, si alguien quiere buscarte, cómo lo hacen? Comunidad Gaia, ¿no? Ahí estamos ahí. En Facebook. En Facebook. Perfecto, pues quiero agradecerte Miguel por estos minutos. Nosotros vamos a continuar con más del Congreso Internacional del Fenómeno OVNI aquí desde la Ciudad de México, y me gustaría terminar esta parte de esta entrevista con una frase que en lo personal a mí me gusta mucho, que se ha hecho pues como un ícono en Misterios Revelados, que es los misterios siguen siendo eso, misterios, hasta que se abre la mente a nuevas posibilidades. Mi nombre es Eduardo Escoto, no le cambien. Pues quiero agradecerle a Miguel Ángel Domínguez por esta entrevista y por haberme apoyado allá en el Congreso Internacional del Fenómeno OVNI. Sin duda, pues información interesante que él nos compartió tanto en su conferencia, así también como en la entrevista que le realizamos al término de su ponencia allá en el Congreso Internacional OVNI 2014, en el Centro Médico Siglo XXI. Y pues antes de despedirnos, quiero invitarlo a que nos hagan llegar a sus comentarios a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Misterios Revelados, que es nuestra fanpage. Le invitamos a que nos regale ahí su like. Esto por si usted quiere estar al tanto de toda esta información de los fenómenos paranormales, el fenómeno OVNI, culturas antiguas, espiritualidad y misticismo. Ahí lo puede encontrar en Misterios Revelados. También mi Facebook personal, yo soy Eduardo Escoto. Así está, yo soy Eduardo Escoto. Una cuenta en Twitter, Eduardo Escoto con doble S, correo electrónico misterios guión bajo revelados arroba yahoo.com.mx y la cuenta en Skype, Eduardo.escoto1. Y pues hemos llegado a la recta final de esta emisión. No sin antes agradecerle pues a nuestro director, Elcano Orozco. Él está ya en camina. Un saludo también para Alberto Orozco, nuestro floor manager y productor. Y bueno, pues sobre todo agradecerle a ustedes por habernos seguido en esta emisión de Misterios Revelados como cada ocho días. Ocho de la noche, tiempo del Centro de México a través de QuerétaroTV.com. Y cuando son las nueve de la noche con diecisiete minutos, yo me despido. Nos vemos la próxima semana. No se pierda mañana la repetición de Misterios Revelados en punto de las nueve de la noche aquí en QuerétaroTV.com. El sábado, bueno, ya estará listo en mi canal de YouTube. Y lo invitamos a que no se despegue de la señal de QuerétaroTV.com. Viene el programa ícono de la música grupera, ambiente grupero, conducido por El Palas y La Niña Fresa. No se lo pierda. Solamente aquí en QuerétaroTV.com. Mi nombre, Eduardo Escoto y nos vemos la próxima semana con más Misterios Revelados, el mundo paranormal al descubierto. Hasta la próxima. Buenas noches. Hay mejores maneras de refrescarte. Como un delicioso aguachile estilo Sinaloa, con su michelada. O una sabrosa mojarrita especial. Y qué tal unos camarones a la diabla. En el mercado Escobedo, local 78 y 79. El malecón. Camarón que se duerme, se lo comen. El orgullo de ser jalpense, nace y vive en lo más profundo del corazón. Siente Jalpan. Vive tu pueblo, tu pueblo mágico. Jalpan de mi corazón. ¿Cómo estamos moviendo a México? Logrando que millones de niñas y niños tengan la fuerza para alcanzar sus sueños. Con la Cruzada Nacional contra el Hambre, Liconza llega a comunidades rurales alejadas y en 10 meses, 700 mil nuevos derechohabientes ya tienen acceso a leche fortificada. Mis hijos están creciendo bien fuertes con la leche liconza. La Cruzada Nacional contra el Hambre es una decisión presidencial que está moviendo a México. Secretaría de Desarrollo Social. Gobierno de la República. Somos de una comunidad tan lejos que no nos imaginábamos que algún día íbamos a tener la luz y ahora ya la tenemos. Tener luz es algo que nos cambia la vida. Ahora me siento feliz porque veo sonreír a mis hijos. Hacen sus tareas con un foco prendido. Toman agua a la hora que quieren, agüita fría. Lo que nosotros nunca lo tuvimos, ahora ellos lo están disfrutando. La Cruzada Nacional contra el Hambre de la República. La Cruzada Nacional contra el Hambre de la República. La Cruzada Nacional contra el Hambre de la República. ¡Esto es lo que te tomó al Freddy! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Lior야! ¡Liorießen por mi corazón! ¡Misterios! Revelados.